¿Se acuerda que decían que era fácil ganar la Champions? ¿Se acuerda que decían? No, 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 la Champions son 13 partidos. Eso es facilito. Pregúntenle a la Atalanta, pregúntenle al Atlético de Madrid, que era uno de los favoritos. Para mí tenía una pinta de final el Atlético de Madrid. Me decían que era fácil, decían que era muy fácil ganar la Champions, que eran 13 partiditos, que llegas, que ganaste. La Champions es lo más difícil de ganar en el mundo del fútbol, porque te enfrentas a los mejores y porque ti no puedes tener un día malo, un minuto malo, un momento malo. Eso es parte de la complicación de la Champions. Vamos a compartir y vamos a dejar su comentario aquí, señoras y señores. Vamos a seguir hablando. Hemos hecho una tendencia de hablar aquí con ustedes constantemente y queremos seguir haciéndole. Gracias a ustedes seguimos creciendo. Yo se lo he dicho, es muy complicado, muy complicado ganar la Champions. Y recuerden lo que les voy a decir algo. Esto es un fracaso del Cholo Simeone. Se va en blanco esta temporada. Se va en blanco con todo el billete que ha gastado. Dejemos el cuento del equipo chico. Dejemos el cuento del equipo chico, señoras y señores. Dejemos el cuento del equipo chico. Pasamos o no pasamos de 50. Si ustedes comparten, señoras y señores. El Cholo da la impresión que con los jugadores que tiene, ya pasamos de 50, gracias. Da la impresión que con los jugadores que tiene puede jugar más. Puede jugar más, pero el Cholo hoy plantea a su equipo, plantea el partido, plantea a sus jugadores en la cancha. Y da la impresión que cuando Único tuvo opciones semiclaras fue cuando entra Joao Félix y con individualidad por la izquierda lograba hacer las cosas. Estoy de acuerdo contigo, Francisco Javier Delgado, para que atacara más. Estoy de acuerdo contigo, también con Francisco H. Gray. Vamos a compartir y vamos a dar share, share, share. Comparte y a dejar aquí, señoras y señores. Comentarios, que vamos a estar unos minutos. Y recuerden que a las 6 venimos por aquí también, por NTB USA, señoras y señores. Ahí está mi hermano David Silva, Omar Stewart, Eddie Máximo, Renzo Rodríguez, Gerson Gravajo. Mi primer favorito se cayó. Mi primer favorito se cayó. Elber Hernández, si tiene problemas con el arbitraje del Madrid, haz un reporte al Interpol, a la CIA, a la DEA, a la policía local, a ver si tiene suerte. Señoras y señores, esto, imagínate, Yaciel, tú preguntándome el partido mañana en Chile, por dónde se ve, ojalá supiera. No te puedo decir, esto dice Noel Escobar, que el Bayern completa el milagrito. Lo del Bayern no va a ser milagro si gana mañana. Pero el partido único, recuerde que cualquiera puede ganar. No puedes estar tentativo, señores y señores. No puedes estar tentativo. Blainieri, yo no estoy en el negocio de adivinar, yo estoy en el negocio de opinar. Por eso tú estás aquí pendiente de mí. Dice David que si creo que se vaya el Cholo, le pagan mucho. No sé si se va a ir, fíjate. Le pagan mucho, habría que ver. Ya en el 16 estuvo a punto de irse después de que el Madrid le ganara la Champions en penales en Bilal. Y no se fue, dice Alejandro Cabrera. Y esa fiesta, la fiesta la voy a tener mañana. La fiesta la voy a tener mañana. Dice Gerson que mañana se cae el segundo favorito. Mañana el favorito es el Bayern de Munich. Pero a partir, dice Yanni Horte, mi hermano y charrúa. Mi hermano charrúa de Nueva York, que todos somos alemanes. Ay, mi madre. Qué bueno lo pamecano ese. Se nota, se entiende ahora por qué Cidad lo quiere, ¿no? Pero muy bueno, me dice Alain que en la final Bayern-PSG, campeón Bayern. Ya no sabemos, ¿no? No sabemos. Yo me he equivocado en los dos partidos. Dije primero que ganaba el PSG, después me asusté. Dije que ganaba el Atalanta y al final vino el PSG. Esto, Yaciel, no sé por qué no lo transmitió. Sigan compartiendo, señoras y señores. Dice Omar, ¿qué es el cholismo? Fútbol racano. No, racano, como le gusta a él el año pasado y este año lo mismo, por Dios. Yolís Cardoso, ¿ya empezaste a celebrar? No, yo celebro cuando gana, esa es la diferencia. Nosotros decimos que celebramos cuando ganamos, pero ustedes decían que la Champions era fácil ganarla. Que la regularidad de la Liga, y ahora que el Madrid ha ganado la Liga, entonces la Champions. Ustedes tienen mucha doble moral. No sé qué voy a hacer, son pocos los culés con los que puedo tener una conversación de nivel, porque enseguida entran en pasiones, señoras y señores. Esto, por aquí, dice Jorge, que si el Atlético no lo ganó este año, que no lo va a ganar nunca. A la Madrid. Esto, Rigo me dice, ojalá mañana el bar no ha ido al Barcelona. Tengo miedo más al bar que al Barcelona. El Bayern de Múnich es favorito, y creo que es favorito, claro. Pero un partido lo gana cualquiera. Y el Barcelona tiene, para empezar, a Messi y tiene a Ter Stegen. Son los dos que podrían jugar sin ningún problema en el equipo del Bayern de Múnich. Ahora, les voy a decir algo, señoras y señores. La Champions es lo más difícil. La Champions es lo más difícil. Ahí, gracias a André Fundora, que está dando la información de la Champions. Robben Betracur, Julio Vázquez, Jordi, lo que dijiste ahora sí tiene sentido. Ahora sí. Omar Solís, tú no tienes bandera. Yo tengo bandera, la bandera del Madrid. Pero ustedes decían que la Champions era fácil ganar, que la regularidad era lo importante. Ahora el Madrid gana la Liga, el Barça está vivo. Va contra el más fuerte de toda esta Champions. Y ahora entonces, la Champions es lo más importante. No podemos cambiar. La Champions siempre ha sido lo más importante, pero ganar la Liga nunca es un fracaso. Aprendan eso. La Champions siempre ha sido lo más importante, pero ganar la Liga nunca va a ser un fracaso. Aunque si tu rival gana la Champions, si tú ganas la Liga, tu rival de Liga, la Champions minimiza tu logro de Liga. Pero no te vas en blanco ni te tienes que ir con problemas, ni mucho menos. No es así. Hay que analizar las cosas en su debido contexto. Estoy aclarando algo otra vez más y diciendo más que aclarando. Y sigan compartiendo, sigan dando share y sigan comentando que queda espacio para todos. Y lo saben. Les voy a decir algo una vez más. Porque han estado llorando, van a llorar hoy y van a llorar mañana cuando se los diga, señoras y señores. Alain dice, mía, mía, Sanmía, la Madrid. Cuando les diga esto, Lewandowski ha sido más decisivo y determinante que Messi esta temporada. Robert Lewandowski ha sido más decisivo y más determinante que Lionel Messi esta temporada, señoras y señores. Emilio, la Liga de Madrid si vale. Yo nunca he dicho que la Liga no vale. Nunca lo he dicho. Nunca lo digo. Lo que pasa es que el Barça, vamos a ver si gana la Champions. Vamos a ver si el Barça tiene lo que se necesita para ganar la Champions. Vamos a ver si el Barça tiene lo que se necesita para ganar la Champions. Estar vivo es una virtud en este momento. Pero va contra el caballo de esta Champions, que es el Bayern de Múnich. Y regresando a Lewandowski, que ha sido superior a Messi, le repito, para que lo tengan claro, señoras y señores. Lewandowski tiene 13 goles en esta Champions, en 13 partidos. Messi tiene 13. Hay una diferencia inmensa. Lewandowski metió más goles que Messi en la Bundesliga y Messi en la Liga Española. Hay una diferencia inmensa. Pero Messi tiene una oportunidad, señoras y señores. Messi tiene una oportunidad dorada de jugar y de hacer ganar a su equipo. Y de sacar la cara y de tener una gran noche europea. ¿Cuándo fue la última gran noche que tuvo Messi en Europa? Porque de la misma manera que critican y hablan. No, que si el Real Madrid tiene una liga en 8, 2 ligas, en 9, 3 ligas, en 10, lo que sea. El Barça tiene una Champions en 9 años con Messi. El Barça tiene una Champions en 9 años con Messi. Si el Barça no gana esta Champions, señoras y señores, el Barça tendría una Champions en 10 años. Saquen esa cuenta. Saquen esa cuenta. A ver qué dice yo el PESA. Mañana te pasamos a ti y a las aspirinas. No, pero esas no son las de las aspirinas. Las de las aspirinas son el Leverkusen. Señoras y señores. Samir dice, desconectate igual que el del equipo. No, yo no me desconecto nunca. Este es mi trabajo. Yo no me desconecto. ¿Cómo me voy a desconectar? Si cada día estamos mejor. No, 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 no. Yo no me desconecto nunca. Aquí estamos. Ahora, ¿cuántos de ustedes? Y pónganlo ahí. Pónganlo ahí. Primero vamos a poner algo. Para armar un lío rápido porque me tengo que ir para MTV USA a las 6 de la tarde. ¿Cuántas Champions tiene Messi? Me dice Alejandro Cortés. Tiene cuatro, de las cuales en realidad tiene tres. Pero ha participado en cuatro. Cuatro, pero no ganan desde el 2015. Desde el 2015. ¿Viste qué borrita más linda? Juan Eduardo. Esto. Alain, claro que no firmó. Es una lástima. Esto. Dice Gerson que el Barça lo tiene muy difícil. Muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Muy complicado. Pero. El Barça es un equipo grande en España. Aunque este año hay que decir la verdad. El Barça. Escúchenme bien. Y lean mis labios para que quede claro. Esta temporada. Voy a decirlo. Clarito para que lo entiendan. El Barça ha sido un equipo mediocre. Esta temporada. Repito. El Barça ha sido un equipo mediocre. Vamos a ver mañana. Llegó mi hermano Jair Borges. Esto. Vamos a ver mañana ese Barcelona cuando se enfrente al Bayern de Múnich. Vamos a ver que además el Bayern de Múnich va camino, señoras y señores. Va camino a un triplete en caso de ganar. Lo mismo el PSG que está en semifinales. Señoras y señores. Esto. Yo le dije a ver qué dice. Yo le estaba muy nervioso. Yo le cambié el discurso. Esto. El Bayern se enfrenta al mejor jugador del mundo. No, porque este año no ha sido el mejor jugador del mundo. Porque Lewandowski ha sido mejor que Messi. Lewandowski es más decisivo que Messi. Lewandowski es más determinante que Messi. Lewandowski es mejor que Messi esta temporada. Lewandowski es mejor que Messi esta temporada. Señoras y señores. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No se molesten. Pero Messi tiene una oportunidad dorada mañana. Messi tiene una oportunidad dorada mañana. Pero ya el Madrid ganó la Liga y la Supercopa. El Barça tiene que ganar la Champions. Señoras y señores. El Barça tiene que ganar la Champions. De los Yankees sin Estanton. No, sin Estanton y sin el West. Que ahora le duele la espalda. Sigan compartiendo, señoras y señores. Sigan dando chair. Y recuerden que aquí a las seis. No se vayan para ningún lado. Aquí a las seis estamos. Desde NTV USA y con todos ustedes. Champions, NBA, Yankees y mucho más. Así que ya saben. Cristiano ha sido superior a Messi esta temporada. Metió más goles y ganó el calcho. Hay que esperar qué pasa con Messi en la Champions. Pero ahora mismo, a día de hoy. Cristiano ha sido superior a Messi. Jolgis, tú dices de pasar. Pero ¿a qué vas a celebrar? Es como cuando dijeron que iban a celebrar a las Sibeles. Hicieron el papelazo, el segundo papelazo del siglo. El de Anfield. No se puede. No se puede adelantar a los acontecimientos. Sigue así él. Pero Lewandowski es mejor que Messi en este momento. Lewandowski ha sido mejor que Messi. Recuérdeme ustedes la última gran noche. Recuérdeme ustedes. No, Julio. El Real Madrid no era ningún equipo mediocre. Ningún equipo mediocre gana tres Champions seguida. Y dentro de esas Champions también hubo una liga en el medio, en el 17. Lo que pasa es que ustedes se olvidan. Yo tengo muy buena memoria. A mí no se me olvida. A mí no se me olvida eso. No se me olvida eso. Ahora, independientemente del partido mañana, que es el partido de esta fecha de cuartos de final. El caso de que el Cholo una vez más quede en cuartos de final, sin duda alguna es un fracaso. Sin duda alguna es un fracaso con el presupuesto. Con el presupuesto que tiene el Cholo y el Atlético de Madrid que pierde con el Leipzig. Que además fue sin su mejor jugador. Sintimo Werner, señoras y señores. Sintimo Werner. Arturo Vidal no puede ser protagonista, Andrés Fundora. Si Arturo Vidal es protagonista, algo está mal en el partido del Barça. Porque Arturo Vidal ya no es el Arturo Vidal de hace 4 o 5 años. Arturo Vidal es un jugador muy bueno, pero que ahora mismo es un leñador. Vamos a decir la verdad. Dice Reinier Alí Merende. City PSG campeón el City. Luis Hernández. ¿Cómo que el enano sale de vacaciones? Alejandro Cortés. Legua nunca mejor. Así no. Bueno, Legua nunca ha sido mejor este año que Messi. Es la verdad. Es la verdad. Sí, Alain sigue cerrado, pero puedes pasar a la terraza que está abierta. Y puedes pasar al Real Café a buscar, señoras y señores, los almuerzos. Pero desgraciadamente para los partidos. Sí, está cerrado. Está cerrado. Sí, claro, León Domínguez. Claro que el Madrid lleva dos años consecutivos eliminado a Gustavo. Y es fracaso en Champions. Pero este año ganó la Liga. Este año ganó la Liga. Son títulos que van sumando. El Madrid necesita un poco más para ser protagonista en Champions. Es la verdad. Lleva dos años seguidos fracasando en Champions. Yo no niego los fracasos del Real Madrid. Nunca los he negado. Lleva dos años seguidos fracasando en Champions. Pero este año ganó la Champions. La Liga, el año pasado, solo el Mundial de Clubes. Esa es la verdad. Fundora, el leñador no puede estar cerca de Lewandowski porque el leñador está en el medio campo. Donde yo le veo la mejor oportunidad al Barcelona mañana es en el medio campo del partido. No, porque creo incluso que el Bayern se va mucho por los laterales. Va mucho hacia adelante. Pero el medio campo no necesariamente es el que tenía con Guardiola. Así que por ahí. Vamos a ver con qué viene Setién. Vamos a ver si viene con su 4-4-2. O va a ir con el 4-3-3. Y va a tener al tridente arriba. Tridente apagado. En el que solo Messi habla. El tridente de Griezmann. Messi. Y Suárez es un tridente apagado. Solo habla Messi. Ustedes lo saben. Solo habla Messi. Dice Reyniel que el City campeón Guardiola le pidió instrucciones a Zidane. Si gana el City, empataría. Guardiola a Zidane en Champions ganada. Su ofocación me dice desde Polonia. A la Madrid por siempre. Vamos a seguir compartiendo. Vaya fracaso del Cholo hoy, señoras y señores. No, pero es que no me vas a callar. Suárez tiene que callar a su afición, no a mí. Suárez tiene que meter gol para él y para su afición. Suárez ha dejado de ser un 9 de los mejores del mundo. Ha dejado de ser de la élite, él y él. De los Lewandowski, de los Benzema. Ya no está a ese nivel. Porque físicamente para empezar no está a ese nivel. Esa es la verdad. Dice Luis Fernández que Lewandowski mañana. Dos goles y el Lewandowski nada. No me digas eso, hermano. No me digas. Esto. En el 2014, ¿cómo que no pudo? Cuando en 2013 le pasaron por arriba, 7 a 0 le metieron al Barcelona. 7 a 0. En el 2014, con quien pierde el Bayern de Múnich es con el Real Madrid. 1 a 0 y 4 a 0 en su casa. Esto. Jorge Luis Hernández dice, el Madrid no ganó a la liga. El Barça la perdió. Lo voy a poner en el epitafio de la liga. Lo voy a poner en el epitafio de la liga. Rigo, no digas que el Bar va a ayudar al Barcelona, por Dios. Sigan compartiendo, señoras y señores. Seguimos armando lío aquí. Y a las 6 de la tarde venimos desde NTV USA. La nueva costumbre de los deportes. De 6 a 7. Con el Beto y con Carlos Pérez. Ahí con ustedes. Estamos armando lío. Y afortunadamente, ustedes nos están siguiendo. Y es por eso que hay que darle las gracias. Vamos a ver el partido mañana. El partido, la jornada. Yo veo al... Esto... Yo veo al Bayern favorito mínimo 60-40. ¿Qué tiene el Barcelona? Bueno, tiene a Messi. Tiene a Ter Stegen. Pero no veo mucho más que eso. No veo mucho más que eso. Ese es el problema, en realidad. Había descansado bastante el Leipzig. No, Renier. Con 40 días estaba escuchando. Bastante había descansado, ¿no? Esto... Claro, Roberto. Es abierto y no. Coente, bello. Ahí está. Pasa la voz y dile a todo el mundo que vea el programa. A las 6 de la tarde. Esta Champions, señoras y señores. Esta Champions de un partido favorece al que mejor lo haga ese día. En dos partidos, por lo general, el mejor equipo pasa. Ahora mismo, pero le voy a decir algo. El Atlético de Madrid hoy no fue el mejor equipo. El PSG, aunque estuviera perdiendo ayer, había sido el mejor equipo. Mejor que la Atalanta. Esa es la verdad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Saludos a Exxon Manuel Álvarez. Omar Stewart dice, Messi no va a secar su marcador. Ese muchacho juega mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Mañana Messi tiene la oportunidad de tener una noche europea. ¿Cuándo fue la última noche europea de Messi? En los últimos años, que fuera determinante. En octavos de final. En cuartos de final. En semifinal. En la final. No, Amado. También tienen a Ter Stegen. Que para mí es el mejor portero del mundo. Para mí Ter Stegen es el mejor portero del mundo. Ahora, el Bayern es favorito, claro. El Bayern es favorito. Señores, llegó el caballo. El cantautor, mi hermano. Amaury Gutiérrez. Dice, increíble que este Atlético eliminó al Liverpool. Que es el mejor equipo del mundo. Bueno. Mejor equipo del mundo probablemente va a ser el que gane la Champions, Amaury. Amaury, preparen las lágrimas para Amaury Gutiérrez. Mañana puede que cree que logre componer una canción con la eliminación del Barcelona. Así que pendiente. Si ustedes ven algún lag de Amaury. Si ven que tira alguna canción. Es algo que le va a venir mañana en la noche. Ovaldito, vikingo guay. Dice, el Bayern está duro. Está muy duro. Está muy duro. Omar, no. En Europa, no. Habría que buscar. Claro que sí, Exo Manuel. Eso es mentira lo de Cristiano. Dice Omar Stewart que a Messi las grandes noches le quedan grandes. Tú dices las grandes noches de Europa. Yo quiero que me las recuerden. Probablemente en el 2015. Semifinales cuando metió dos goles, ¿no? Se los metió al Bayern en el Camp Nou. Sobre todo aquel golazo que dejó tirado. A Guatén. Ahora tiene a Guatén y a Lava. No, son los dos que van. A Lava va por el lado de él. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se mueve el partido. Cómo se mueve el partido. Vamos a ver si el Barcelona puede tener la pelota. Vamos a ver si puede hacer daño. Otra de las cosas del Barcelona es que no tiene salida con los laterales. Semedo es irregular y Jordi Alba no es ni la chancleta de lo que fue. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Lo puse aquí. El Cholo falló y falló. Otro fracaso más para el Cholo. Otro fracaso más. Es la verdad. Es la verdad. No se puede esconder. Y no se pueden hacer los débiles y los que tienen el presupuesto pequeño y que luchan contra el Madrid y el Barça. Ya son cuentos chinos. Tienen mucho dinero. Tienen mucho presupuesto. Tienen mucha pasta. En realidad. Tienen mucha pasta. Esto. No, maldito, no digas eso de Messi. No, 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 no. Esto. Quedan dos. Ya tenemos dos semifinalistas. PSG y Leipzig. ¿Quién va a pasar de esa llave? ¿Quién va a pasar? Ese es el partido el martes, si no me equivoco, ¿no? ¿Quién va a pasar de esa llave? Uno de los dos. Escuchen bien. Uno de los dos va a ser finalista de Champions por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. En su historia. ¿Imagínense? Gerson Gramado está hablando de cuatro al Arsenal. Eso es un partido de antes de Cristo. Antes de Cristo. Chule mañana. Guateng está lesionado. Me lo está aclarando Reynier. Javier me lo dice. Vaya el luce como una máquina. Jean Ali. Es mentira. Claro que no. Cristiano no va a ir a Barcelona, señoras y señores. Alfonso Davies. Ese es el canadiense. No, por la izquierda. Que salió de la MLS. Vamos a ver. Y Beliz Delgado. René me dice. Vicky, para de sufrir. El caballo le parte la cintura a dos o tres. Pero hace mucho rato que no le parte. La cintura a nadie. Ese es mucho rato. Este. No le parte la cintura a nadie. Raúl. Al Madrid nadie le mete cinco goles. Ni siquiera el City. El City metió dos goles en su casa. Con dos errores. Grosseros. De Varane. Al Madrid nadie le mete cinco goles. Este es el Madrid de hoy. Yo no estoy diciendo que el Madrid. Vaya a meter cinco. Que era lo que siempre nos gustaba. Pero a este Madrid nadie le mete cinco. Ningún equipo. Ningún equipo. Señoras y señores. Carlos Solano dice. Bayer gana mañana. No pensaría que sí. Atentos. Señoras y señores. Que ya venimos. En. En NTV USA. Con Carlos Pérez. Con el Beto. Muchísima gente. Reynier dice que mañana. Vamos a ver. Esto. A ver. Dice. Mandó de Sancho. Antes de Cristo. Son las nueve Champions del Madrid. No. El Madrid ganó Champions en blanco y negro. En cámara lenta. En cámara rápida. En colores. Hay definiciones en redes sociales. El Madrid ganó Champions. Las últimas. Las ganó en el 2000. Mira cómo es. 18, 17, 16, 14, 2002, 2098. Fíjate. Fíjate. Señoras y señores. Sí. Claro que fue muy bueno. Fue un partidazo Emilio. Pero cuando tuvo que hacer el segundo partido. Cuando pelaron las papas en Alfin. No apareció Messi. No apareció Messi. El Nápoles no es un gran equipo europeo. René Delgado. No podemos contar el partido contra Nápoles. En cuartos. En octavos de final. Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Jan. Gracias. Ali. Un abrazo. Mi hermano. Desde Atlanta. Rodrigo Cajecarrillo. Sigan compartiendo. Dora. Contra el Nápoles no cuenta. Cristiano ha sido superior a Messi. Porque Cristiano le mete goles a todo el mundo en Champions. Al PSG. Al Bayern de Múnich. Al Atlético de Madrid. A la Juventus. A todos. Por eso es que Cristiano. Ha sido superior a Messi. En Champions. Señoras y señores. Esa es la verdad. Pero vamos a ver. Yo no creo que es seguro. Nadie puede decir que es seguro. Señoras y señores. Nadie puede decir que es seguro. Que va a ganar el Bayern de Múnich. Pero el Bayern de Múnich es favorito. Es favorito. Y creo que es favorito. Claro. Gusto o no le gustan los colegios. Es favorito. Claro. Es un mejor equipo. Y Lewandowski ha sido mejor que Messi. Esta temporada. Lewandowski en este momento es mejor futbolista que Messi. Y es más determinante que Messi. Señoras y señores. Pero Roberto Pérez lo deja claro. Lo estoy diciendo hace mucho rato. Sí. Pero eso fue hace mucho rato. Alejandro Pro. Eso fue en el 2015. Estamos en el 2020. Hace cinco años. Hace cinco años. No sufran por lo que ya pasó. Sufran por lo que viene ahora. Que es mañana. Mañana es el día. Mañana es el día. Señoras y señores. Yan Ali. Vamos a ver. Yo creo que Neymar no se va. Mbappé podría irse. Pero este año no se va nadie. Este año es de año cero mercado básicamente. 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 Es un año de cero mercado. Totalmente. Esto es fútbol. Claro que sí. Pero no se molesten. No se molesten con dos cosas. Que el Bayern es favorito. Y que Lewandowski es más determinante que Messi. Señoras y señores. Señoras y señores. Yo no he dicho. Leinieres. ¿Qué pasa? Que tú tienes problemas. Tú tienes problemas. No te voy a responder más cuando digo barbaridades. Última vez. Yo no he dicho que el Nápoles no es un buen equipo. Yo he dicho que el Nápoles no es un gran equipo. El Nápoles no es un grande de Europa. Señoras y señores. Y no eliminó a la Juventus. Le ganó la final. De la Copa de esa Italia. Pero yo nunca he dicho que el Nápoles es un mal equipo. Ustedes tienen que limpiarse los oídos. Tienen problemas de comprensión. Señoras y señores. Orlando Rodríguez. Más determinante que Messi. También Cristiano. Lo ha sido. Lo ha sido también. Y en Champions tiene 13 goles. En 7 partidos. 13 goles. Casi 2 partidos. 2 goles por partido. ¿Sabes cuántos goles tiene Messi en Champions? 3. 3. 3. 3. Le mandó que tiene 10 goles más que Messi. 10. No 1. No 2. No 3. No 4. No 5. No 6. No 7. No 8. No 9. 10. 10. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Messi dice. Manuel Álvarez que un segundo lo cambia todo. Después del confinamiento tuvo todos los minutos, las horas y los días del mundo. Y no lo cambió todo. Y no lo cambió todo. Le guandosque ha sido mejor que Messi este año y más determinante. Le guandosque ha sido el mejor esta temporada. Es la verdad. Mejor que Messi y que cualquiera de los demás. Es la verdad. Y en Champions el goleador tiene 13 goles. No se manden a correr. Que aquí estoy yo para recordarles las verdades. Aquí estoy yo para decir las verdades. Aquí estoy yo para decirles las cosas como son. Ustedes lo saben y lo sé yo. ¿Quién gana mañana? Póngalo ahí. Vamos. Pronóstico. Vamos a terminar con pronóstico. Que me tengo que ir a NTV USA. ¿Cuál es, señoras y señores? Esto. Vamos a ver. Raúl Núñez dice la filosofía alemana. El Bayern dice no habrá un equipo de España en la final a la Madrid. ¿Quién gana mañana? Pronóstico rápido. Vamos. Vamos, señoras y señores. Núñez Ballesteros dice el Barça no tiene equipo. Frank, yo soy muy feliz. Yo soy muy feliz. Raúl Núñez me responde. El Bayern. ¿Quién gana mañana? Rodrigo Carrillo. El Bayern 3 a 1. Vamos, vamos, vamos. Pronóstico, señoras y señores. Yo digo que el Bayern 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Gerson dice el Barça 3 a 1. Nos vemos mañana. No, nos vemos ahora en NTV USA. José Licor dice que Barcelona. Manuel Álvarez 3 a 1. Barça gana. Hay muchos culés por aquí y están confiando en su equipo. Están hablando más de corazón que de sensatez. Pero es bueno. El que cree en su equipo debe creer hasta el final. Renier Alí me dice Bayern 3 a 1. Raúl Núñez 2 a 1. Vamos, señoras y señores. ¿Quién gana? Dice el Bayern. Frank, Mohamed Alibaba. Esto. 2 a 1. Gana el Bayern. Hay muchos culés por aquí que dicen que gana el Barcelona, ¿no? Dice Cristian Mauricio que el Bayern gana mañana. Dice Rodrigo que Messi hace asistencia pero no mete gol. Dice Raúl que baño al Barça. Almaguer dice el Bayern 3 a 1. Vamos, vamos a seguir diciendo cuál es su pronóstico, señoras y señores. El pronóstico. ¡Wow! Roberto Pérez se mandó. 5 a 0 el Bayern. Odrey López. Bayern 3 a 0. Aquí los estoy leyendo todos. Yo digo Bayern 4 a 1. Bayern de Múnich 4 a 1. Ese es mi pronóstico. Ese es mi pronóstico. Y vendré mañana. Yo no tengo problema. Si no se da el pronóstico, si gana el Barcelona, aquí estaré como siempre. Yo nunca me escondo. Yo aparezco en las buenas y en las malas. Y además felicito a los ganadores siempre. Reconozco a los ganadores. Yo no me escondo ni busco excusas. Reconozco a los ganadores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Señores, compartan que nos vamos ya para NTV USA. Y también vayan para esto. Dice Manuel que este es el año del Barça. Fran Mohamed dice que este Champions es el París. Vayan para YouTube también. Eduardo Martel, el vikingo. Ahí estoy con los videos y con ustedes. Y regalando guantes firmados de Estrellas del Boxeo. Señoras y señores. Estrellas del Boxeo. Señoras y señores. Vayan para YouTube. Eduardo Martel. Cuando regresa con Kenneth Gray. José Coñado con Layun. Coñado con Layun. Esto. Tremendo central. Upamecano. Dice Wilmer que 7 a 0. El Bayern. Esto. Felipe Almaguer dice 2 goles de Lewandowski. Esteban Martín está conmigo. El Bayern 4 a 1. José Licor dice que espera eso mañana. Que gana el Barça. Los del Barcelona están ilusionados. Tienen. Uno siempre está ilusionado con su equipo. Esa es la verdad. El problema es que cuando te dan dos galletazos. La ilusión sufre. La ilusión sufre. Bernier le puedes enviar los mensajes. Se los puedes reenviar a Carlos Pérez. Al hermano de Carlos Pérez. Al tío de Carlos Pérez. A la tía de Carlos Pérez. Al hermano de Carlos Pérez. A quien se te dé la gana. A mí me importan 3 pepinos. A quien tú le envías los mensajes. No tengo ningún problema. Envía todo lo que quiero. De cualquiera. Entretente enviando mensajes. Entretente. Tranquilo. Yo estoy muy bien. No te preocupes. Dice Jochi. Jochi. Te voy a dar un hipun somenaje. Dos a cero en el Barça. Ese es mi entrenador de judo. De Santa Clara. Dice René que el Beto me pone en su lugar. Vamos a ver. Gerson. No me quiere. Díselo a Kenneth. No me quiere. No me quiere Kenneth. Gracias. Frank Mohamed. Jorge Caballero. Estoy contigo. Gran fracaso del Cholo. Otra vez. Gran fracaso. Gran fracaso del Cholo. Siempre hay que ser fiel al equipo. José Licor. En las buenas y en las malas. Y eso nunca lo voy a criticar. También hay que tratar de ser realista. Ahí llegó mi hermano Iván Vaz. Desde Nueva York. Desde algún lugar de Queen. Esperando que el Barça logre el milagro mañana. Barça le va a pasar como a los meses. Se van a ir temprano. Tempranito. Le van a dar para su casa. Pero veremos un gran partido. Vamos para NTV. Señoras y señores. Vamos para NTV. Señoras y señores. Vamos para NTV USA. A las seis de la tarde. Los quiero. Gracias. Compartan. Y mañana es el partido. Barça-Bayern de Múnich. Siempre voy a estar aquí. Yo no me escondo.